Bueno, primero agradecerle al rector, a Daniel, siempre es un gusto volver a la universidad. No es que nos sorprenda, pero siempre vemos crecimiento sostenido y la verdad que nos llena de satisfacción. Es una universidad que crece y en este caso recibiendo a educadores de la provincia de Buenos Aires, de esta provincia, maestros, directores de escuelas. Tenemos un programa bastante ambicioso de incorporar cada vez más escuelas de jornada extendida al sistema educativo de todo el país. Hemos establecido un convenio con la provincia de Buenos Aires, 111 escuelas el año pasado, 114 este año. Escuelas de jornada extendida significa más posibilidades para los chicos, significa trabajar en aquellas zonas más postergadas. Hay algunos sectores, yo digo, que han podido en algún sentido privatizar la doble jornada, porque mandan a sus chicos a idiomas, a deportes, a arte, a otro tipo de actividades que algunos sectores más postergados no lo pueden hacer. Entonces tiene que estar allí el Estado. Es complejo porque a veces no hay espacio y si hay espacio hay que construir más aulas. Muchas escuelas utilizan los dos turnos, entonces al tener más tiempo se necesitan más recursos y esto es lo que estamos haciendo, es una inversión importante de 350 millones de pesos en infraestructura, en aulas digitales móviles. Es, ante todo, gustoso recibir al Ministro y a los docentes en la universidad, con el Ministerio de Educación hacemos un tarea importante trabajando coordinadamente en las áreas que ha manifestado anteriormente el Ministro, por eso a nosotros es importante facilitar el espacio para la discusión, para el intercambio de ideas, para la mejora educativa. Cuando estamos hablando de mejora educativa, estamos hablando de oportunidades que se dan a los chicos y que es importante para un joven que termina la escuela secundaria tener distintas oportunidades para seguir progresando. Entendemos que la universidad debe contemplar distintas actividades, no somos una universidad de puerta cerrada, nuestra relación y vinculación fundamental no solamente es formar docentes, sino tener una interacción profunda y efectiva con nuestra comunidad, por eso creo que es trascendente esta iniciativa que lleva a cabo el Ministro, es trascendente la iniciativa y el esfuerzo que van a poner los maestros y creo que el intercambio con los docentes para escuchar sus opiniones es fundamental.